Una previa de lo que va a ser el desfile de Carrosa es la pintada estudiantil que se va a llevar a cabo el día viernes a partir de las 4 de la tarde, es sobre la avenida Martijena. Bueno, y hacemos las invitaciones a todas las instituciones de nivel inicial, primario, secundario, escuelas de danza también que quieran participar pueden ir a realizar su grafiti correspondiente, ¿no? Franco, teniendo en cuenta también cómo se encuentra el clima, lo que dice el servicio meteorológico, ¿puede alterarse la fecha por lo menos de la pintada? Bueno, en caso de que llueva el día de la pintada, bueno, obviamente vamos a suspender, digamos, lo que sería esa actividad. No así el tema del desfile de Carrosa, que nosotros estamos latentes a la agenda oficial del Ente Autártico Permanente, y de acuerdo a eso vamos viendo también la fecha y vamos modificando, pero hasta ahora, en teoría, el 29 de septiembre, domingo 29 de septiembre, realizaríamos nuestro desfile de Carrosa acá en la ciudad de Palpará, ¿no? ¿Cuántas Carrosas fueron invitadas el año pasado? Recién mencionabas que hasta el momento hay 11 Carrosas invitadas o también sumándola de acá. No, no, bueno, son todas las Carrosas, digamos, sumándola de acá, hasta ahora tendríamos seis invitadas y, bueno, las otras cinco que, bueno, que son de nuestra localidad, pero, bueno, somos expectantes, como te digo, invitamos a todas las Carrosas, estuvimos hablando con la gente de Casila también, que, bueno, realmente han quedado muy contentos, ya veníamos planeando y charlando con ellos para que puedan venir a deleitar su trabajo sobre la Avenida Martigena, así que, bueno, es muy probable también que tengamos a otra de las Carrosas y como es del norte, que venga a participar con nosotros, ¿no? La pintada sería el día viernes, a partir de las cuatro de la tarde, sobre la Avenida Martigena. Invitamos a todos los alumnos, tanto de nivel inicial, primario y secundario, las escuelas de danza, todos los que quieran participar, que se acerquen por la Avenida Martigena, que no se olviden que tienen que traer su pintura, su pincel, todos los elementos que van a utilizar para realizar justamente la misma, ¿no? Y el día domingo, 29 de septiembre, va a ser el desfile de Carrosas sobre la Avenida Martigena a partir de las seis y media de la tarde, con el desfile también de Mini Carrosas. Aprovechamos también el momento para hacer la invitación a todas las instituciones de nivel primario, inicial también, que tengan Carrosas, Mini Carrosas, pueden desfilar sobre la Avenida Martigena. Igualmente ya se ha enviado la nota a todas las instituciones. Y, bueno, después seguiremos con las Carrosas invitadas que vienen a compartir con nosotros, ¿no? En caso de suspenderse la agenda oficial, posponer hasta el domingo, ¿acá pasarían para el lunes el desfile? Exactamente, eso es lo que tenemos planificado. Sí, bueno, obviamente la convocatoria de las Carrosas no va a ser la misma, pero, bueno, nosotros igual vamos a mostrar el trabajo realizado por lo menos de todos los palpaleños. Pero, bueno, seguimos expectante a que sea el desfile de Carrosas el día domingo, para que, bueno, para que todos puedan disfrutar de lo que es este gran trabajo que han realizado durante muchísimo tiempo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!